¡Hola! Soy Sunny Bell y estoy aquí, en El Doctor, para una consulta. ¡Luces muy fuerte y saludable! Sunny Bell, estás fuerte y saludable. ¡Yupi! ¡Te lo dije! ¿Y es porque bebes leche? Así es. ¿Sabes por qué a la gente le gusta la leche, Sunny Bell? Porque sabe bien rica. Y te pone un bigote. La leche te da mucho más que un bigote. Es el alimento más perfecto de la naturaleza. ¿Escuchaste eso? ¡Soy perfecto! ¿Pero por qué? ¿Qué nos da la leche? Pues tiene calcio para huesos y dientes fuertes, proteína para tus músculos y vitaminas y minerales en cada vaso. ¿Tengo todo eso? Sí. Nueve nutrientes esenciales que te ayudan a mantenerte sano. Y te pone un bigote. Recuerden niños, comiencen desde ahora a adquirir hábitos saludables para toda la vida. Tres porciones de leche, queso o yogur todos los días pueden ayudarle a obtener calcio, energía y a mantenerse sanos. Este mensaje fue presentado por Florida Dairy Farmers. Para obtener más videos y divertidas actividades, visita mi página en la web floridamilk.com-sunnybell.